Y gano o pierda, yo sé que Puerto Rico y toda mi familia va a estar ahí para mí. Cualquier cosa que ellos logren allí va a ser ganancia, no solamente para ellos, sino para el país. Clasificar unas Olimpiadas viene siendo el sueño de cada atleta. La pregunta es si es difícil, sí es difícil, pero qué cosas nosotros hemos hecho fácil. Debuto olímpico en Enfoque Noticias 24-7, domingo a las 8 y 30 de la noche, por WIPR Televisión. Gracias por ver el video.